¿Qué vamos a hablar en el transcurso? Hay muchas cosas que anunciar desde la Conatel, Presidente. Sí, así mismo, Aníbal. Estamos trabajando en Conatel, digamos, con la gente de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, en desarrollar el primer foro de conectividad de las Américas que vamos a estar realizando acá en Asunción el día lunes 4 de agosto. Y pegado a eso, nada más a partir del martes hasta el viernes, tenemos reuniones del Consejo Consultivo Permanente 1 de la CITEL. O sea, Paraguay va a ser sede, digamos, de todo el sector de telecomunicaciones de las Américas en esta semana que está viniendo de agosto. En ese sentido, ¿cómo estamos actualmente en materia de telecomunicaciones aquí en Paraguay? Bueno, básicamente, Aníbal, aprovecho la oportunidad para comentar un tema que seguramente es de interés de todo el mundo, que es la conectividad o la conexión de Internet. Comúnmente se habla de que el Internet en Paraguay es caro, es malo, en comparación con países vecinos. Es lento. Es lento. Lentísimo, diría yo. En realidad, la cuestión es que la capacidad que Paraguay compra de Internet es baja. Y compramos una capacidad baja, y cuando hablo compramos me estoy refiriendo a todas las operadoras, incluyendo las privadas y la pública, en este caso Copaco, porque los costos son muy altos. O sea, no es un tema simplemente que las operadoras venden caro el Internet, sino que realmente nos sale entre 50 y 60% más caro que a los países vecinos, porque prácticamente el 90-95% de la conectividad que se tiene hoy en día se realiza a través de la fibra óptica submarina. Es decir, tenemos que conectarnos al cable submarino en el Atlántico o en el Pacífico, y ese peaje que nos cobran los países vecinos, Argentina o Brasil, encarece entre 50 y 60% los costos de Internet. El foro de conectividad que vamos a estar realizando con la UIT el día lunes, básicamente busca exponer la posición paraguaya, donde nosotros indicamos que se tiene que tener un trato diferencial a los países mediterráneos. La misma situación nuestra la tiene Bolivia, inclusive a costos más altos que lo que tenemos nosotros. Y lo que estamos trabajando es en obtener a través de la UIT, que la UIT es parte de la ONU, Naciones Unidas, la comprensión necesaria para que podamos tener un pase o el paso por los países vecinos con un costo diferencial. Es decir, en lugar de que nos salga 50 o 60% más caro, tengamos a costo, nadie lo pide gratis, pero sí a un costo, digamos, real para que nuestro Internet pueda mejorar en capacidad, en calidad y en costos. O sea, no es que sea lento ni que sea caro, compramos poco. Y si compramos 37 GB, que es lo que estamos calculando, que es lo que Paraguay está comprando entre todos los operadores, es realmente muy poco. No podemos pretender tener velocidades muy altas a precios normales, si no vamos a necesitar comprar de acá dos o tres años, que es nuestra intención, llegar a 50 GB. Y con eso sí ya vamos a poder mejorar la conectividad y los costos que hoy tenemos de Internet. Bueno, pero dependemos de esta organización para que se nos reduzca entonces el costo. La cuestión es la siguiente, Aníbal. Realmente Internet nació como una red de redes. O sea, las computadoras se fueron interconectando unas a otras, se formaron los data centers, los data centers se volvieron a conectar. Y sin darnos cuenta, hoy tenemos una situación donde uno puede acceder a cualquier servidor en cualquier parte del mundo. No hay una regulación efectiva porque Internet no es de nadie, ni hay una empresa específica, sino son varias empresas que interconectan, digamos, los servicios o los sistemas para que uno pueda tener Internet y acceder a cualquier servidor. Como no existe una institución o una organización, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, genera a nivel global ciertos lineamientos regulatorios. Y todos los países firmantes, como es parte de la UNO, al firmar una resolución tenemos que acatar esos lineamientos regulatorios para que podamos entendernos entre todos técnicamente, regulatoriamente y en algunos aspectos básicos de telecomunicaciones. Es por eso que es necesario que la UIT mantenga esta posición paraguaya porque los países firmantes, sean Argentina o Brasil, al poder firmar y acceder a esta petición paraguaya, indirectamente los reguladores de estos países tendrán que generar un costo diferencial para que Paraguay pueda acceder, digamos, a la fibra óptica submarina desde el lado del Atlántico o desde el lado del Pacífico, porque mira que estamos interconectando a Bolivia dentro de uno o dos años, ya vamos a estar conectando Bolivia y podemos salir a Chile inclusive, y con eso abarataríamos bastante los costos. Ahora, estoy leyendo con relación a esta reunión del Comité Consultivo Permanente, que se va a hacer el 5 al 8 de agosto, que uno de los temas a ser abordados es la acción necesaria para la protección de los derechos del usuario de los servicios de telecomunicaciones. Los derechos del usuario de los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué significa eso, Presidente? O cuáles son, ¿verdad? O cuáles son, ¿verdad? Bueno, justamente, como te estaba comentando, la OIT, como es un organismo internacional que regula todo lo referente a telecomunicaciones, a través de la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que es parte de la OEA, estamos trabajando en generar, digamos, algunos criterios básicos de los derechos de los usuarios. O sea, uno tiene derecho, cuando compra un megabyte de internet, tiene derecho a tener un megabyte de internet, hoy en día lo que ocurre es que prácticamente todas las operadoras lo que nos dan es un megabyte hasta el backbomb. ¿Qué significa el backbomb? Es su conexión a su servidor. Cuando nosotros salimos a internet, salimos por un caño de datos, digamos, afuera del país, ahí los un megabyte que realmente tenemos van bajando. Es por eso que uno dice de repente, yo compré un mega, pero no tengo un mega. En realidad lo que estoy conectando es una velocidad lentísima. Y tiene un mega, pero tiene un mega hasta el servidor, digamos, de la empresa. Una de las ideas que estamos trabajando en conjunto con la Comisión, con la CNC, el Centro Nacional de Computación, también está Senatic desarrollando esto, es poder generar un IXP paraguayo. Es un Internet Exchange Point, un punto de intercambio de internet. Para que la gente pueda entender, si uno quiere acceder a una página paraguaya, de un diario, de una radio, quiero ver la página de Monumental para escucharles, tengo probablemente que salir afuera del país, conectarme a un punto de intercambio que está en Miami, que se llama el NAP de las Américas, y luego volver a Paraguay. O sea, realmente es totalmente ineficiente desde el punto de vista técnico y económico, porque estoy pagando ese trayecto de salida. Lo que nosotros queremos es desarrollar acá en Paraguay capacidad local, un punto de intercambio donde todos los operadores puedan intercambiar conectividad, podamos tener grandes data centers, y que en lugar de que tengamos alojadas nuestras páginas en servidores internacionales, podamos tenerlo a nivel local. ¿Y eso va a mejorar la velocidad? Muchísimo, Javier. Va a mejorar bastante porque no vamos a tener que salir afuera. Cuando te dicen un mega o dos mega, es dos mega real. Y el costo va a abaratarse drásticamente entre 30% a 40%, porque no vamos a salir afuera. Va a terminar siendo un costo interno nada más. O sea, hoy como usuario, estoy en lo correcto cuando me dicen, me engañan para no decir otro término, ¿verdad? Lo que me ofrecen un mega, pero no... Me vacunan, dice la gente. Lo que ocurre es que realmente nos ofrecen una velocidad hasta el backbone, hasta su servidor. Cuando salen afuera, muchas veces el un mega se va dividiendo en varios operadores, porque no todos estamos conectados al mismo tiempo. Uno puede hacer la prueba. Cuando va a un operador, le dice, quiero un mega o quiero un mega real o un mega dedicado, como le llaman. Y el costo es totalmente diferente. Porque cuando uno tiene un mega dedicado, ya tiene un mega reservado para salir afuera del país. El un mega normal se divide entre la cantidad de operadores. No todos estamos conectados al mismo tiempo. Al no estar todos conectados al mismo tiempo, es por un tema, digamos, de dinámica económica. Simplemente los operadores lo van dividiendo y venden a tres o cuatro personas el mismo mega, porque saben que no todos están conectados y va a tener una capacidad ociosa. A medida que los costos de acceder a Internet bajen, esa división que hay de dividir un mega entre ocho, vamos a pasar a dividir un mega entre cuatro, un mega entre dos, etc. En ningún país del mundo tenemos el un mega real. Tenemos siempre un mega dividido. Solo que en Paraguay probablemente esta división es mucho más alta que en el resto de los países. ¿Qué significa lo de banda ancha? ¿Tenemos o no banda ancha? Se utiliza tanto el término, si me podrías explicar, por favor. Realmente, Pablo, el concepto de banda ancha, así como las telecomunicaciones tienen un dinamismo exagerado, la banda ancha también tiene un concepto bastante abstracto. Darte un concepto numérico es difícil. Hace cuatro años pensamos en banda ancha en 512K, o sea, medio mega. Hoy banda ancha se estima que estamos hablando entre dos y tres megabytes. Pero ¿por qué decimos que se estima dentro de cuatro años, o sea, perdón, dentro de dos años tal vez ya vamos a hablar de cinco megabytes como banda ancha? El concepto básico de banda ancha es lo que nos permite acceder a internet y utilizar los servicios y contenidos que hoy tenemos sin retraso, sin delay o latencia básica. Por ejemplo, ver un video en YouTube. Uno podría ver un video en YouTube, normalmente se frisean los videos, o sea, se van congelando. Cuando uno tiene acceso a banda ancha, que le llamamos, no se frisean. Pero ¿qué pasa? Hoy en YouTube la gente ya no ve un video normal, ya lo ve un video en HD. Y al ver un video en HD, realmente la capacidad de información o de datos que necesitamos es mucho más alta. Por lo tanto, digamos, vamos a necesitar mayor cantidad de conectividad. Pero en comparación a otros países de la región, ¿cuál es la velocidad que tenemos nosotros de banda ancha y cuál es el común que se aplica en la región de banda ancha? Bueno, mira, Javier, Paraguay en cuanto a un promedio de velocidad, y somos realistas, estamos muy bajos, estamos casi en la cola de la región, superamos a Bolivia y creo que estamos superando a Venezuela también en cuanto al promedio de velocidad que estamos teniendo. ¿Cuántos promedios de las comparaciones? Creo que está a 1.3 megabytes en Paraguay, el promedio de banda ancha. O sea, de velocidad. En otros países están en torno a 3.5 y si hablamos de países, ya de primer mundo estamos hablando de 10 o 15 megabytes. No existimos. No existimos, vamos a ser realistas. O sea que no tenemos banda ancha. No, nuestra banda ancha, si hablamos de 2 megabytes, para que uno pueda tener esa sensación, esa experiencia, digamos, de navegar en internet sin que te frisee un video o lo que sea, necesitamos entre 2 o 3 megabytes. ¿Viste qué pintoresco este, Víctor? Tenemos una bandita, me dice. No tenemos una banda, tenemos una bandita. Pero hay un tema importante. Y Pablo va a entender, desde el punto de vista económico, es todo oferta y demanda. O sea, si nosotros queremos aumentar la capacidad de internet, bajar los costos, nosotros también necesitamos una demanda de internet, una demanda de datos. En las zonas urbanas, Asunción, ciudades grandes del interior, la penetración de internet es bastante alta en Paraguay, en zonas urbanas. Pasamos a tener zonas periurbanas y zonas rurales y vemos que la demanda de internet es casi nula. Ha crecido la penetración de un 24% que teníamos hace 2 años, al cierre del año pasado, perdón, al primer trimestre de este año, tenemos ya 37% de penetración. ¿Y de dónde salió este aumento considerable de penetración de internet? Del smartphone. Lo que tenemos, lo que está pasando Javier en este momento. ¿Por qué? Soy feliz yo con mi smartphone, te cuento bien. Antes para poder acceder a internet necesitábamos una laptop, perdón, una desktop, una computadora de escritorio en la casa, teníamos conexión por modem, era todo un tema. Luego pasamos a tener movilidad con los modencitos y la laptop, pasamos a tener tabletas. Hoy ya tenemos una computadora en un smartphone. ¿Y qué pasa? La gente, digamos el usuario, adquiere smartphones, porque las operadoras empiezan a hacer promociones bastante fuertes para tener smartphones, para poder entregar estos smartphones. Y ha crecido la penetración muy alto. O sea, hoy el usuario principal de internet ya no es el que lo utiliza en la casa para trabajar, sino es el que lo utiliza en el día a día, en la calle. La comunicación. Es la comunicación virtual. Y cada vez usamos más el teléfono, no para hablar, sino para acceder a datos, acceder a redes sociales, para ver nuestro correo electrónico, y cada vez lo usamos menos para hablar. Pero esa penetración, para que pueda aumentar más, nosotros necesitamos crear demanda en el sector rural. Es por eso que estamos trabajando también en Conatel, en desarrollar una red, un backbone interno en Paraguay. Para el año que viene, queremos tener todos los municipios del país interconectados con fibra óptica. 233 municipios interconectados con fibra óptica nos va a permitir llevar banda ancha a cada municipio, por más rural que sea, tener la misma capacidad, calidad y cantidad de internet que podemos tener en zonas urbanas, también lo podemos tener en zonas rurales. Y sería un inicio, digamos, de una alianza público-privada, porque Conatel, a través de los fondos de servicio universal, lleva la fibra, pero no hacemos el despliegue de redes, sino eso ya lo hace el sector privado. O sea, las operadoras, las telefónicas, los ISP, que son los proveedores de internet, van a poder tener, digamos, ya la vía, la comunicación. Vamos a construir los caminos de internet, y vamos a necesitar que eso se vaya poblando en cada lugar para que podamos tener demanda. Una vez que tengamos demanda, digamos, vamos a poder negociar una mayor capacidad de datos, y esto es economía de escala. La mayor capacidad de datos, los costos también tienden a bajar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eduardo, don Neri González, muchísimas gracias por su visita. Gracias.